Queridos alumnos y familias del colegio, en el siguiente video, los profesores Sebastián Alarcón y Manuel Altí mostrarán los ejercicios a realizar de dos a tres veces por semana entre el día lunes 27 de abril y el viernes 8 de mayo. Cuídense, quédense en casa, nos vemos pronto. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!